Hace un tiempo rememoramos un yordo monumental de la época Adobe Flash llamado Boys vs Girls. En efecto, como bien mencioné en aquel vídeo, no todo lo que tenía Adobe Flash eran maravillas. Tan pronto podías encontrarte con maravillas visuales y jugables como Tadami y Moby Dick o Truñacos como el engendro de mi reseña. No hay que pedirle esperas al olmo, eso ya lo sabemos, desde luego. No se puede hacer un triple A con un programa con Adobe Flash, pero aún así, en más de una ocasión, nos hemos topado con juegos a la altura de estos, tanto narrativamente como jugablemente. Yo de pequeño tenía algunos gustos un tanto raros. Sí, por muy cutre que el juego fuese, me divertía igualmente. Por ejemplo, Girls Polar Poon, o como me gusta llamarlo a mí, Oso Comunista vs Pingüinos Nazis, tenía una jugabilidad bastante simple, pero una historia graciosa detrás reflejada en los diálogos del oso Boris en cada nivel. Estaban llenos de humor e ironía, como el absurdo plan del pingüino Hitler, el primo lejano de Swiper el zorro, o la referencia a Super Mario con un pingüino Toad. Era muy cutre, pero tenía su encanto. Luego había una saga que también mencioné en mi vídeo, llamada Cubikill, de la cual me gustaría hablar en esta ocasión. Cubikill, como su nombre indica, es un juego de paradas entre cubículo y matar. Si tiene matar en un título, ten por seguro que muy family friendly no va a ser. Por algo en minijuegos.com se encontraron en el apartado de bestias. Como bien dije, el argumento del juego es el siguiente. Un empleado se cabrea por algún motivo y desata su ira homicida contra su jefe y sus compañeros de trabajo. Muy cruel, pero divertido, fin de cuentas. Al ser un juego, puedo hacer lo que en la vida real mejor no deberías. Y sí, no es el único juego donde te luces en el trabajo matando al jefe a cualquiera que se te plazca. Otros ejemplos, Skull Kid, My Dear Boss o What Your Boss. El caso es que Cubikill tenía su encanto. Tenía su esencia que diferenciaba de los demás juegos de desahogue laboral, no sé. Los jugaba bastante de niño, y eso que ni siquiera tenía edad para trabajar. Y bueno, así he salido, como podréis imaginar. Era un total de 6 entregas, cada una distinta a la anterior, y que en mi opinión, cada secuela superaba a la anterior. Empezamos con Cubikill 1, como no puede ser de otra forma. Normalmente dicen que segundas partes nunca son buenas, pero... Este no es el caso. ¿Por qué? Porque Cubikill 1 es el peor sin duda alguna. El más cutre, el más aburrido y el más oso de todos. La razón es simple, solo tienes dos fases, y no son nada del otro mundo. Nos encontramos con nuestro protagonista, John, el calvito. John odia su trabajo, odia su vida, y odia todo en general. Y toda la ira que tenía acumulada, la desata cuando al dichoso ordenador le da por fallar y pierde todo el progreso que tenía guardado. Total. Tienes que teclear repetidamente la balada, muere, para que Juanito se lia a manporros con dolor de nata y lo haga trizas junto al escritorio. Puede sonar bien, por lo de desahogarse y todo eso, pero no es el caso. Para empezar, tienes límite de tiempo, y los efectos de sonido son bastante molestos. Parece... No sé, es algo difícil de sí describir. Mira que odio los ordenadores y me dan ganas de aporrearlos como un psicópata cada vez que no funcionan como deberían y me desesperan, pero... Este juego no logra transmitirme esa sensación. Hay juegos que lo hacen mil veces mejor, como Mete la Ordenata, una jodida maravilla donde las haya. Tras reventar a hostias el ordenador y el escritorio, John se saca una pipa de vete a saber dónde. En serio, ¿quién coño va con una pistola al trabajo? Bueno, probablemente los estadounidenses, ¡qué caray! En fin, que dejamos el ejercicio de mecanografía a un lado y ahora jugamos a un juego de tiro al pichón. Los compañeros de trabajo son acojonados y les tienes que meter un tiro por la cara. Sí, probablemente no se lo merezcan, pero qué caray, estoy cabreado. Bueno, tampoco es que sea la hostia este tramo, ¿sabéis? Quiero decir, se agradece ver un poco de sangre, pero no llega a ser tan desahogante o divertido como otros juegos. Por no hablar de los diseños de personajes, que están como el orto. Horribles, feos y... horribles. En serio, un juego mierder para empezar la saga sin duda. Calificación, vigarrea infecta. Eso mismo. Al fin llegó la secuela. Y esta vez, por lo menos, mejoró en bastantes aspectos a la predecesora. Aunque eso no quite que siga siendo bastante flojo para sus estándares. Los diseños de personajes siguen siendo horrendos, sobre todo John, el prota. En esta ocasión, le han abierto un expediente y le espera una bronca del jefe. Pero le ha puesto en lista de espera y se tira ahí tres horas hasta que pierde la paciencia y se le va a matar gente. Es increíble que lo hayan vuelto a contratar tras haber montado una masacre en el juego anterior. Pero, bueno, supongamos que esto pasa como en Marvel y hay un multiverso con distintos Johns y demás cosas. Puntos positivos del juego. Te permite explorar libremente la oficina y usar distintas cosas contra todos los presentes. Desde el básico lanzallamas, casero con un mechero y un spray, hasta una escopeta de caza y una pistola de clavos. ¡Hala! Desahógate con todo el mundo. Te han despedido, pero te la suda. ¡Morir, joder! Y de paso, haz trastadas como mearte en las plantas o hacer fotocopia de tu culo. O... Yo no. ¡Yo no! En fin. Si bien es mejor que la anterior, sigue siendo bastante cutre y soso. No llega a ser entretenido, pero por lo menos te permite desaguardarte un rato. Luego ya nada. Se acabó. Eso es todo. Calificación... ¡Taca! Y ahora, llegamos a la tercera entrega. Esta entrega es básicamente un calco de la entrega anterior, solo que con ligeros cambios. Los diseños de los personajes han mejorado un poco, aunque John se sigue abriendo de culo. Y en cuanto a la forma de matar a los compañeros de trabajo, aquí tenemos un compendio enorme de cosas que agarrar y tirar a la cabeza. Desde una taza, la lámpara, el monitor del ordenador, una silla, una planta o la bandera de Estados Unidos. Una muerte muy patriótica. Cárgate a todos tus colegas como un jodido psicópata porque te has levantado con mala leche. ¡Es la guerra! ¡Uaaah! Una vez los has matado a todos, desbloqueas armas nuevas. En esta ocasión, un bate de béisbol. Machácales la cabeza sin tener que preocuparte de encontrar objetos arrojadizos. Ahora te has convertido en el scout de Team Fortress. Y una vez los has machacado, desbloqueas una katana. Así sí, joder. Qué mejor forma que acabar el desmadre que cortando cabezas a lo Kill Bill como si no hubiera un mañana. Y ya está. Eso es todo. Mi opinión, pese a no ser un juego perfecto, superan todos sus predecesores. Es CubiKill 2, pero mejorado. Tienes más armas y formas de matar, y es asumémosle el detalle de montar una masacre con música clásica de fondo. Haciendo la situación bastante cómica y surrealista. Y esta vez sí, entrazando Death Metal entre medias cada vez que matas a alguien. Como Dios manda, joder. Calificación, aprobado raspado. Muy bueno y buen método de desahogue. CubiKill 3 fue por un tiempo mi CubiKill favorito. O eso lo era hasta que llegó su secuela. En esta entrega, CubiKill pegó un giro brutal en cuanto a calidad. ¿Por qué? Pues porque cambió por completo su mecánica y su jugabilidad. En este ya no lo hagamos por la oficina matando indiscriminadamente y todo eso. Más bien es... algo distinto. Y los diseños... Uy, los diseños. Tanto John como los demás personajes mejoraron una barbaridad. Esto sí que es otra cosa, joder. Por fin se dignaron a darle a John una nariz y mejorarlo un poco. Y más cosas. Me encanta. En esta ocasión, John la toma con quien verdaderamente se lo merece, el jefe. A un día de sus vacaciones y con toda la ilusión del mundo que tenía por visitar el Blue Tino Park, viene el cabrón y le deja un tochazo de trabajo a entregar, provocando obviamente un cabreo tremendo en nuestro pobre empleado. Este juego también nos da a indicar que John tiene esquizofrenia, pues el Dino Azul es el que le incita a matar a su jefe. No voy a negar que se lo merece. John agarra la grapadora, se la tira en toda la jeta al cabrón y acto seguido procede a dejar en la cara hecha un cromo de la pazos. Toma, capullo, sufre. A mí nadie me jode las vacaciones. Tras la introducción, pasamos al juego. Ahora sí. John ya no va a desatar su ira contra sus compañeros, sino que, bueno, se va a suicidar. Es lógico, en esta situación. Intenta explicar eso a la policía. El jefe me jodió las vacaciones y un dinosaurio azul me incitó a colaparle la cara como un poseso. En fin. Que a tomar por culo, vamos a saltar. Esperemos que el Mr. Increíble no me joda el suicidio. Pese a lo turbio que suene, nunca un suicidio fue tan divertido. Tienes que ganar puntos haciendo que John se estampe contra todo lo que pille camino al suelo. Desde banderas, carteles, sandalios o farolas. Eso sí, ten cuidado. Los balcones te dejan hecho mierda. Son muy porculeros, creedme. Los gritos de John son una jodida maravilla, en serio. No se hace pesado en ningún momento llegar al suelo. Y en cuanto llegue ese momento, regala a los transeúntes un buen regadito de despedida. Cada vez desbloqueamos nuevos niveles, cada una a más altura, con más obstáculo y con un proceso de caída más complicado. Es muy divertido. Me lo pasaba pipa viendo John sufrir, aunque... en el fondo pobrecillo. El pobre hombre se lo quería al Blue Dino Park. ¿Pero qué se le va a hacer? Luego estuvimos en la secuela. Calificación notable alto. Cubic Hill 4 cambió su fórmula, haciéndolo más original y distinto a los anteriores. Con un buen diseño de escenarios y personajes y efectos de sonido magistrales. Tiempo después llegó su secuela. Y aunque cambió la fórmula como en el anterior, no llegó a ser tan buena como Cubic Hill 4. John vuelve a la carga y otra vez el jefe cabrón le ha dejado sin vacaciones, pero... En vez de desatar su ira contra él, la desata contra el mobiliado de la empresa. Toma cabrón, esto lo comino a tu oficina. A tomar por culo. Sí, a eso te limitas. A patear muebles y tumbar mesas. ¿Dónde está la sangre? ¿Dónde está la violencia? Esto es Cubic Hill. Quiero ver muerte, dolor y sufrimiento. Eh, esperad, que ya llegó a eso. Por cada nivel que pases, vas recogiendo monedas que te permiten ir desbloqueando nuevos movimientos y habilidades para la furia desatada de John. Y sí, eso incluye patadas de cojoncios, roturas de cuello y espachurrar cráneo humano como huevo de gorrión entre muslos. Cuanto más puntos acumules, más rabia acumulas y más rabia se moverá John. Eso sí, ¿cuánto mide el pasillo de esta oficina? Es interminable. Ya casi parece el campo de Oliver y Benji, mamma mía. En fin, que eso es todo. Calificación, aprobado raspado. No le llega ni a los talones a Cubic Hill 4, pero tiene aspectos bastante mejores que las anteriores entregas. El diseño de John es perfecto, el mejor de todos sin duda. Sus movimientos y animaciones pueden ser muy divertidas. Y la música... Buff, es genial. Reventar toda la oficina con furia y desesperación, con disco y rap de fondo da muchos puntos a su favor. Es el que tiene la mejor banda sonora de toda la saga, sin duda alguna. Me encanta. Y ahora llegamos a la última entrega, el que puso punto final a la saga, Cubic Hill 6. Cubic Hill 6, a mi parecer, es el mejor de toda la saga. Jugablemente vuelvo a la fórmula de los primeros, pero mil veces mejor. Lo explicaré más adelante. Lo primero que podemos ver en la pantalla del título es que John ya no es el protagonista. Se ha tomado al fin sus merecidas vacaciones, por lo que veo. En esta ocasión tenemos a Rick, un pobre freaky marginado por los gilipollas de su trabajo. No sé si es coincidencia, pero... ¿No os recuerda un poco al Angry Video Game Nerd? Rick es un buen trabajador. Se lo toma muy en serio. Pero le toca lidiar con un compañero gilipollas llamado David, que ni sabe programar y aún así se lleva todos los méritos. Finalmente, Rick se termina hartando y procede a desatar su ira homicida contra todo el mundo. ¡A sufrir, perras! Volvemos a la mecánica de Cubic Hill 3. Explorar por toda la oficina y usar distintas armas contra los pobres currantes de la empresa. ¿Qué podemos encontrar? Pues un trozo de cristal como un cuchillo, dos clases de lanzallamas, desde el básico hasta uno más elaborado, una lanza eléctrica y armas de fuego. La típica escopeta que encuentras en el despacho del jefe y... ¿Un compresor lanzador de destornilladores? Un poco raro, pero mola, qué caray. Y ojo, ojo, que entre el compendio armamentístico puedes tener una jodida espada láser de Star Wars. Esto ya es total nivel, Maribel. Me voy a poner las botas cualán a King Skywalker cortando cabezas como si no hubiera un mañana. Una mierda. ¡Una mierda! Ahora sí, prepárate para la venganza. Has sufrido a Dave por ser tan gilipollas y al resto por seguir en la corriente. ¡Escondeos que el friki furioso anda sediento de sangre! Mata de mil formas a tus compañeros de trabajo, alternando las armas haciendo combos de cualquier tipo. Tú pareces un incel y hueá cebolla, bajero. ¡Toma llamaradas! ¡Eh, aquí solo puede haber un friki y soy yo! ¡Arde, joder, impostor! ¿Y tú qué, guapa? ¿Sigues pensando que no soy bueno en mi trabajo? ¿Sigues diciendo que Dave es mejor? ¡Te va a dibujar una sonrisa nueva! ¡Ja, ja, 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 ja! Y de paso, convertía en Hitler al familiar del fiambre porque era así de más duro. Eso sí, estas animaciones me dan de qué pensar. ¿Qué coño le pasa a Rick? ¿Cuánto pis y mierda tiene acumulados que siempre tiene para todas las plantas y sus expedientes? No sé, es muy raro. Las actuaciones de voz no destacan por ser maravillosas, son graciosas en su mayoría, aunque el falsete de las mujeres de bastante vergüenza ajena. Además, nos dejan alguna que otra perlita por cada vez que lastimes a algún currante. ¡Eh, eh, esa boca, que te limpio con lejía! Que conste que no estoy a favor de matar a nadie, pero... Sinceramente, todos y cada uno de los empleados de esta empresa merecen morir, pero porque son todos imbéciles. No solo por Dave, sino por en general. Es decir, hay un friki psicópata suelto por todo el edificio. Y aun teniendo la puerta principal abierta de par en par, prefieres esconderte y esperar a que dicho friki te encuentre y te mate horriblemente, ¡es que os merecéis morir, maldita sea! Y al igual que en Kubikin 3, montamos la masacre al ritmo de la primavera de Vivaldi. Música relajante mientras te comportas como un jodido psicópata asesino degenerado. Eso sí que es ser... rítmicamente letal, ¿eh? ¿Eh? Y por cada combo, un riff de death metal para ir aumentando la locura. Coño, otro que me entiende, joder. ¡Sangre, tripas y rock and roll! ¡Yeah! Aunque eso sí, hay algunas veces que no sé si es death metal o unos cerdos copulando sobre un cartón meado. ¡Bien! 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 Calificación, sobresaliente. El mejor de todos sin duda. Para desahogarse, viene de perlas. En resumidas cuentas, Kubikill es un buen método de desahogue cuando has pasado un mal día en clase o en la oficina. Pese a la muerte de Adobe Flash, aún puedes seguir disfrutando de los tres últimos juegos gracias al emulador que ya mencioné en mi anterior vídeo. Me trae mucha nostalgia y me lo paso pipa, siendo consciente, obviamente, de que todo lo que estoy haciendo es ficción, por supuesto. En fin, si tienes curiosidad, siempre podréis probarlo. A mí, por lo menos, me resultan bastante divertidos. Ahora, si me disculpáis, tengo un asuntillo que tratar con el jefe. Si no vuelvo, es porque estoy en la cárcel. No hagáis más preguntas. Un saludo y hasta luego.